Saludos mi gente y bienvenidos a otro de mis juegos de RISC. Mi nombre es Harlow the Hawk y quiero compartir con ustedes mi camino para llegar y mantener la posición de Grandmaster en este juego de RISC. En estos momentos tengo el rango de experto y vamos a ver cómo está la situación. El mapa en el que estaremos jugando es un mapa clásico con los bonos progresivos. En esta ocasión tenemos dos bots que son el jugador amarillo y el jugador rojo y tenemos cuatro jugadores reales. Este juego va a determinar dependiendo cómo cada jugador interactúa alrededor de los robots y trata de manejar cómo estos robots interactúan con el mapa. Estamos viendo que el jugador verde perdió varias posiciones. Yo acabo de perder dos posiciones en Norteamérica, así que definitivamente esto no pinta muy bien para mí empezando, pero pues así funcionan los bots, ¿no? Lo bueno y malo de estar en la última posición es que uno recibe tropas extras, pero también eso significa que uno está a la merced de los demás jugadores. Pero eso es parte del juego, ¿no? Esa es la razón por la que uno recibe más tropas, sino pues para compensar los diferentes jugadores, los diferentes tipos de jugadores que uno puede hacer. Vemos que el jugador verde simplemente ataca un territorio y fortifica sus tropas en Kamchatka. El jugador azul, el jugador rosado, ataca un territorio en Norteamérica, tuvo suerte con hacer tres contra uno y entonces no fortifica en Australia. Oh, ok. No hay problema con eso. Pensé que se iba a tirar el No Australia No Win o la estrategia de tratar de quedarte con Australia o perder el juego a toda costa. Veamos entonces el jugador blanco. Hace dos ataques e imagino que va a sacar sus tropas de Australia. No, sí, sí, no, no, sí, sí, no. Exacto, en efecto. Ahora es mi turno. Tengo mis cuatro tropas atrapadas en Sudáfrica, lo que significa de que posiblemente pierda esas tropas en algún momento. Lo que voy a hacer es que voy a distribuir mis tropas entonces entre las tropas que tengo en Norteamérica y las que tengo en India. Vamos entonces a atacar un solo territorio y esperemos a ver si tenemos la oportunidad en algún momento de salvar las tres tropas que tenemos en Europa o las cuatro tropas que tenemos en Sudamérica. Veamos entonces qué va a hacer el robot. El robot pone todas sus tropas en Brasil y ataca al territorio de Argentina y ahora va a atacar Perú también, pero falla ese tres contra cuatro y ahora logra conseguir el bono. Así que ya sabemos con estos ataques que está haciendo el robot amarillo, que es un bot territorial, es un bot continental, es un bot que va a tratar de mantener su continente y va a atacar lo que sea que esté en esa área. Así que uno tiene que tener cuidado de si uno va a romper la área del robot, uno tiene que tener cuidado porque el robot va a tratar de recuperarlos. Estamos viendo entonces que el robot rojo parece ser un robot dominante, o sea, es un robot que va a atacar indiscriminadamente todos los territorios que pueda atacar por turno. Así que eso significa que si queremos salvar nuestras tropas de Groenlandia, debemos tratar de alejarnos del jugador rojo. El jugador verde movió sus tropas a Norteamérica, pero es muy temprano para saber si el jugador verde va a tratar de conquistar el territorio de Norteamérica o solamente está haciendo un ataque y ya, ya que en Norteamérica hay, los territorios que están en Norteamérica tienen menos tropas, tienen número de tropas más pequeños. Vemos que el jugador rosado, por fin, corazón, por fin, tiene el territorio de Australia, por lo tanto, va a estar recibiendo cinco tropas el próximo turno, que serían dos tropas extras. Ahora es mi turno, vamos a seguir con la misma estrategia, vamos a distribuir las tropas que tenemos y vamos entonces a poner nuestras tropas acá en Sudáfrica. Vamos a atacar entonces. Con esto le estoy tratando de decir al jugador blanco que quiero pasar para allá, así que simplemente que se salga del camino. No sé si tengamos suerte. Ok, me acaba de hacer la señal de los puños. Eso normalmente cuando no hay alianzas como en este juego, esa es una forma de decirle a tu contrincante que somos aliados, que no te ataca un territorio o que no te invada. Esa es una forma en la que uno trabaja con diplomacia. Vemos entonces que el robot sigue haciendo ataques indiscriminados y wow, ataca un siete contra cuatro las cuatro tropas del otro robot que estaban en el oeste de África. Vemos que el robot rojo entonces ataca la tropa del jugador rosado y ahora ataca el otro territorio del jugador rosado. Eso es muy bueno. Si tuviese una línea, consideraría sacar al jugador rosado de Norteamérica y de esa forma lo tengo lo más lejos posible de mí y también lo concentro en el área este del mapa. Hay que ver que el jugador rosado también tiene tropas en África, lo que hace un poquito complicado atacarlo y destruirlo, pero la realidad es que según se están moviendo las cosas, yo voy a tener mis ejércitos más grandes en el territorio, en el área de África, Asia y Europa. O sea, Eurasia. Vemos entonces que el jugador rosado decide atacar las dos tropas del jugador rojo, del robot rojo. Así que el robot ahora mismo está bien débil. Realmente sería bastante factible acabar al robot por esas tropas que tiene, pero tristemente no estoy en posición de hacer eso. Vamos entonces, le estamos dando las gracias al jugador blanco porque fortificó sus tropas fuera del territorio del Medio Oriente y de esta forma nosotros podemos salvar esas tropas. Imagino que el jugador va a querer quedarse con África en algún momento, o por lo menos no me sorprendería si lo hace. Y no me interesa que destruya a mis tropas que estaban en ese continente, así que ya las salvamos. Ok, el robot... Ah, bueno. El robot... Oh, wow. El robot amarillo acaba de atacar casi todas las tropas. No, no, casi todas. Acaba de atrapar todas las tropas del jugador rojo. Así que, a menos que tenga un set del robot, ahora mismo va a ser un cambio sumamente fácil. Va a ser sumamente fácil para el jugador verde quedarse con las cuatro cartas del robot. Esto es una de las pocas ocasiones, mi gente, en las cuales he justificado destruir a un oponente temprano en el turno. Realmente, el robot lo que tiene son cinco cartas, por lo tanto, es factible para el jugador verde atacar al robot y quedarse con las cinco cartas. Porque entre las cartas que tiene el jugador verde más las que tiene el jugador... Las que tenía el robot, pues entonces... De hecho, no son cuatro, son seis cartas. Olvidé que el robot amarillo había intercambiado cartas. Así que, definitivamente, el derrotar al robot, aunque es temprano en el turno, pero cuando sumas y restas, vale la pena. Ahora el jugador parece que va a tratar de... No tiene suficientes tropas para atacar al robot. Oh, veo, 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 veo. El jugador verde realmente lo que está tratando, entonces, es de quedarse con Sudamérica. Wow, de una buena jugada a una jugada horrible. Eso, como les he dicho muchas veces, mi gente, cuando uno juega progresivo, los bonos no importan. A menos que uno pueda conseguir un bono fácilmente al principio del juego, no vale la pena uno estar peleando por territorios. Así que, la realidad es que el jugador, eh, la realidad es que el jugador, eh, verde, lo que hizo fue, eh, debilitarse a sí mismo, haciendo todos esos, todos esos ataques. El jugador rosado parece que está, eh, está, está, eh, teniendo visiones. Es una persona con fe porque cree que los vamos a dejar, eh, quedarse con dos continentes. Los continentes no importan, pero tampoco significa que le vas a dar la oportunidad a otro jugador de tener significativamente más continentes que tú y acabarte. So, eh, no me malinterprete, mi gente. Ahora mismo no vale la pena pelear con nadie por un... Oh, wow. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! El jugador blanco está, entonces, atacando al jugador verde y todo apunta que se va a quedar corto. ¡Oh, wow! Y por doce tropas. ¡Oh, wow! Y sigue atacando de forma indiscriminada. La realidad es que lo que hizo el jugador blanco fue servirme en bandeja de plata al jugador verde. Eh, esto, obviamente, lo mismo que dije ahorita del jugador rojo, lo mismo que voy a decir del jugador verde. Eh, realmente son tres tropas que voy a estar cambiando, eh, que voy a estar destruyendo a cambio de doce tropas. Así que definitivamente vale la pena y entonces recibo las cartas del jugador, eh, verde, que son cinco, más las tres tropas mías son ocho. Significa que voy a tener la oportunidad de intercambiar dos veces en este turno, lo que me deja una ventaja significativa en estos momentos. Así que definitivamente, para mí, valió la pena hacerlo. Para el jugador amarillo fue una muy mala jugada. Vamos entonces a distribuir nuestras tropas para acabar el juego. Y, de hecho, no, no, no. La realidad es que puse todas mis tropas en, eh, puse todas mis tropas en, eh, India. Y realmente no tengo una buena línea para acabar a nadie. Eh, no tengo un set en el próximo turno, pero tengo una ventaja significativa de todos los demás. Eh, el jugador, el robot amarillo sigue atacando. Aparte de que sí tengo una ventaja significativa, pero nadie más tiene cartas. Todo el mundo tiene solamente una carta. Por lo tanto, no es costo efectivo acabar a nadie. Eh, ahora mismo yo tengo dos cartas. Así que posiblemente en el próximo turno sí valga la pena acabar a algún otro jugador, como al robot o al jugador blanco. Que está bastante débil, depende del número de cartas que tenga. El jugador rosado. Eh, hay que darle crédito, mi gente. El jugador rosado es una persona que tiene esperanzas altas. Eh, vamos... Es una persona altamente optimista. Si algo vamos a decirle al jugador rosado es que es una persona optimista. El jugador blanco está intentando la estrategia de brincar cartas para evitar que lo destruyan. Eh, no es una mala estrategia, pero definitivamente no le va a servir en este momento. Entonces, eh, ya tenemos que ver cómo nos alineamos. Vamos a poner nuestras tropas en el Medio Oriente. Y, eh... Vamos entonces a atacar este territorio del jugador del robot. Y de esa forma, lo que hacemos entonces es que... Atacamos este territorio del jugador rosado. Y... Fuertificamos en el Medio Oriente. Si tenemos una card entonces en el próximo turno, podemos, eh... Atacarlo. Y aseguramos un intercambio. Pero pues, en estos momentos todo el mundo está distribuido. Eh, en el mapa. Y es complicado hacer un kill eficiente. Y pues no vale la pena entonces simplemente atacar tropas por atacarlas. No quise destruir al jugador amarillo porque lo que iba a hacer era terminar trancando mis tropas, posiblemente en las Américas, lo cual me hubiese dejado en una posición poco aventajosa. Ahora el robot tiene tres cartas. Y ahora, eh... Tengo un set también, so... Creo que es más fácil de acabar al jugador amarillo. Y aparte, la insistencia del jugador rosado de conquistar África me da la oportunidad de tener una línea directa a las tropas que tiene el jugador amarillo en Sudamérica. El jugador blanco sigue haciendo la estrategia de brincar turnos con una sola carta, que de hecho es una estrategia que a mí me gusta. Yo prefiero brincar cartas con una carta que brincar con cero. Es una estrategia en la cual uno simplemente colecciona las tropas que recibes en el turno y ya. Muy bien, vamos entonces a atacar al jugador rosado. ¿Por qué atacamos al jugador rosado? Bueno, primero porque tenemos suficientes tropas para hacerlo. Número dos es porque tiene tres cartas, lo que significa que podemos acabar al jugador. Y también la razón es porque el jugador rosado es la competencia más cercana que tenemos. El jugador rosado ha estado... Wow, fue un muy mal Blitzroll. Pero el jugador rosado ha estado... Tiene Australia, por lo tanto, está en una mejor posición para atacarnos que los otros jugadores. El robot es un robot, de ese nunca nos preocupamos. Y el jugador blanco ha estado brincando cartas por los turnos. Así que, por más que él lo intente, no tiene suficientes tropas para acabarnos. Lo que significa entonces que en el próximo turno podemos acabar el juego. El robot sigue atacando y... Muy bien, por lo tanto, con esos ataques del robot, nosotros podemos entonces acabar el juego. Como el robot tiene cuatro cartas, eso significa entonces que podemos acabar al robot primero. Y pues, al jugador blanco le salió la estrategia muy bien de solamente acumular una carta, porque entonces va a llegar el segundo, que es posiblemente lo que quería hacer. El jugador entonces ataca... Está atacando los diferentes territorios del robot, pero eso es simplemente para indicarme que quiere el segundo lugar. De esa forma, como el robot tiene menos tropas, pues entonces él está asumiendo que voy a acabar al robot primero, porque el robot está más débil, en una situación más débil de la que está él. Y vamos a ver entonces. Vamos entonces a poner nuestras tropas en Alaska, porque Alaska es el territorio donde teníamos ya 10 tropas. Discúlpenme, ¿ok? Vamos entonces a atacar los diferentes territorios, de la mejor forma que lo podamos hacer. Vamos entonces a acabar, por supuesto, vamos a acabar al robot primero. No porque el jugador blanco lo debilitó, sino porque el robot tiene cuatro cartas. Por lo tanto, podemos hacer un intercambio en este turno. Aparte que el jugador blanco está suficientemente débil. No vale la pena atacar al jugador blanco porque tiene son dos cartas. Eso no nos asegura intercambios. Así que aseguramos derrotar al jugador al robot amarillo. Y con esto entonces intercambiamos cartas y se acabó el juego. Mi gente, definitivamente en este juego la muerte se viste de negro. Pero dividí tropas en India. Realmente no fue necesario. Estaba distraído. Así que pues tuve que priorizar la forma de acabar mis tropas. Utilizo esas tropas solamente porque las tenía ahí. Entonces seguimos atacando los demás territorios. Esta es la forma correcta de la que uno ataca territorios en este mapa. Y pues voy a atacar el Kanshaka solamente porque me gusta Japón y quiero terminar mis tropas en Japón. Así que con esto se acabó el video mi gente. Muchas gracias por seguir el canal. Por favor denle like y suscríbanse. Y déjenme saber en los comentarios qué tipo de juegos les gustaría ver en el futuro. Para ver si subimos otro tipo de juegos. Yo disfruto jugar progresivo. Pero no tengo problema en el futuro en jugar juegos fijos o capitales. O otro tipo de modalidades que a usted le interese. Solamente déjenme saber. Muchas gracias por ver el video. Y mi gente sigamos batallando.